Bienvenido, bienvenido a otra nueva entrega de este tu canal Reacción Cristiana El mejor, gózatelo porque aquí te traemos siempre nuevo contenido Y hoy, ¿por qué no reaccionar a Redimido y Aby Valdés? Bueno, pensé, aquí Aby Valdés es la que tiene el inicio Pensé que al principio podría ser de Redimido, pero no fue así La verdad y tu palabra y la promesa de que no me dejarás Pero mira el estilo que tiene Aby, una vaina pero súper bien, bien bonita Esta canción, como veo, tratándose de Redimido y de Aby Podría ser una canción que tenga mucha aceptación Mira eso, señores, vieron al principio, ella está con florecita y toda esa cosa Y el look de Aby, una cosa que se ve súper bien La verdad que me gusta el tono acá Como Aby está guiándose y está teniendo esa melodía Escuchen esa garganta, señores Póngale atención a esto, a la garganta de Aby Cómo suena Pero usted está cogiendo lo que le dije La voz, esa melodía, ¿verdad? Y también este escenario que me está gustando bastante Su flor y todas esas cosas, pues Hacen de este video algo súper, súper bien Tú conmigo estás Tú conmigo estás Si tú conmigo estás Pues quién podrá estar en contra de mí Oye, aunque tú andes en valle de sombra Y el mundo esté en tu contra Trata siempre de confiar en Dios De confiar en aquel que nunca te dejarás Te podrán dejar solo tus amigos Tu padre, tu madre, tus hermanos O el vecino, quien sea Pero Dios no te va a dejar Coge guay Escucha bien Y analiza cada una de esta lírica De estos versos Que dice acá Aby Valves Mira, mira qué bonito aquí, señores Qué pesado Qué pesado bajó aquí redimido Esa garganta Una lírica como así pausada Oye, esto no se puede ni describir Tengo más de lo que jamás pensé En la realidad de mi humanidad Descubrí la dependencia de tu divinidad Tú me socorro, mi amparo, mi majestad ¿Sabes qué? Yo pensé que iba a venir como un poquito más pesado Así como redimido, ¿sabes? ¡Pam! Metele al rap fuerte Pero creo que va La canción va a terminar acá En este mismo tenor Así como un poquito De rap Pero pausado, ¿verdad? En ti encontré la verdadera libertad Te amo Pero tú me amaste primero Tomando mi lugar en el madero Luz de mi sendero Escucha eso Yo te amo Dice el redimido Pero tú me amaste primero O es decir Que antes de que yo De que tú nacieras Pues ya Dios te conocía Ya Dios sabía lo que tú Ibas a hacer Entonces, ¿por qué tú huyes? ¿Por qué sigues huyendo De él? Por mucho que tú trates de huir Pues un día Él te alcanzará Así que Él te amó primero Antes de que tú comiences a amarlo Consejero salvador Y protector León y cordero Yo soy quien menos te merecía Tú eres la poesía Que me apasiona De ti yo nunca me avergonzaría Porque tú eres Ay, 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 ay Qué bonito Me gustó ahí Qué bonito sonó eso Y corona Tú conmigo estás Aunque ande en valle de sombra Me gusta ahí Ese corito de Abby Como entrave Aquí una cosita bien chula Bien bonita, ¿no? Aunque tenga el mundo en mi contra Tu presencia me rodea Uy, escucha eso, señores Escuchen esa melodía Aunque tenga el mundo en mi contra Pero como quiera Tú, oye Tú Me vas a sostener Tú conmigo estás Aunque ande en valle de sombra Me parece que Abby Se supo combinar, señores Ustedes no están mirando eso Su peinado El color del cabello Con el color del vestido Eso le queda Pero súper bien Aunque tenga el mundo en mi contra Tu presencia me rodea Es decir, yo tengo un circo Que me rodea Aunque yo a veces Crea Que no es así Y que en ocasiones Sienta que estoy solo Y que Dios no está a mi lado Pero es la verdad Dios está en ti Dios está ahí contigo Protegiéndote Y cuidándote Ya no intentaré Comprender tu amor Ni la razón De tu gracia Y tu favor Tu presencia en mí Qué gran honor Eres el río Que corre por mi interior Y así como una oruga Es la verdad Que el chamaco Le pega El varón de Dios Le pega su canción Ay, eso Señores Yo les voy a decir algo Redimido Es una figura En el género De las canciones religiosas Redimido Es un pilar Señores Esto La verdad Hay que decirla Y hay que darle Más seguimiento Escucha eso Todo lo que yo tengo Pues te lo agradezco A ti Bueno, como ustedes pueden ver Acá nuevamente Se repite El coro Señores Esto ha sido todo Por hoy Esta reacción Esperamos Que le haya gustado Bastante Bastante Y recuerde algo Comentar En la sesión De comentario Coméntelo Coméntelo Y coméntelo Ya será hasta otra Nueva entrega De este Tu canal Reacción Cristiana Bye 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 Y que Dios Me le bendiga Mucho No 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 No